El nuevo mercado de capitales en la Argentina es un tema fundamental para el ciclo económico. Impulsar el mercado de capitales es esencial para el desarrollo productivo del país. El nuevo mercado de capitales en la Argentina es un tema fundamental, en este momento fundamental del ciclo económico. ¿Por qué? Vamos a abordarlo de dos cuestiones rápidamente. Una, desde lo macro, lo que implica a nivel macroeconómico esta reforma, y otra, lo micro, o sea, qué implicancias tiene esto a nivel funcionamiento del mercado. Desde lo macro es importante hoy ¿Por qué? Porque apunta esto, la filosofía de la ley, a recuperar el mercado de capitales, desarrollarlo de una vez por todas y definitivamente en la Argentina, un mercado que viene muy poco desarrollado. Si comparamos Argentina con el resto de los países latinoamericanos en términos de volúmenes negociados o de cantidad de instrumentos en relación al PBI o cualquier indicador que uno tome, Argentina viene con un mercado muy poco desarrollado. Y además de muy poco desarrollado, un mercado con una lógica de valorización financiera. Entonces el espíritu de la ley viene a romper con estas dos cuestiones. A desarrollar el mercado de capitales en términos de aumentar su tamaño, la diversidad de instrumentos que en el mercado pueden llegar a aparecer, etc. Y romper la lógica de valorización financiera y recuperar un mercado que además de que esté desarrollado, esté al servicio de la inversión productiva. Entendiendo que en la etapa del ciclo económico en la cual nos encontramos, donde la economía crece, traccionada por consumo, tenemos un mercado interno fortalecido producto de políticas económicas que apuntan a eso, contracíclicas desde los fiscales, desde lo monetario, es necesario retomar niveles de inversión, de tasa de inversión crecientes y sostenidos. Entonces, en ese contexto aparece la reforma del mercado de capitales, una etapa clave del ciclo. Ahora, ¿qué es lo que implica esto de recuperar el mercado al servicio a la inversión productiva? Lograr generar dentro de este mercado de capitales instrumentos de ahorro que permitan captar ahorros de inversores minoristas, medianos, mayoristas, pero captar ese ahorro en moneda doméstica, esta es una clave también, en pesos, aumentar la demanda de moneda doméstica de esta manera y todo ese ahorro excedente canalizar la inversión. Entonces, para esto necesitamos un mercado de capitales que haga que los inversores confíen en el funcionamiento del mercado y que haga que las empresas, los municipios, las provincias, todos aquellos que necesiten financiar obras de infraestructura, de inversión productiva, etc., encuentren en el mercado de capitales el lugar donde poder llevar adelante esta cuestión. Entonces, para esto la reforma, ¿qué es lo que implica? Que se termina con la autorregulación de los mercados y se pasa a un mercado que va a estar ahora regulado fuertemente por la Comisión Nacional de Valores. O sea, la Comisión Nacional de Valores cumple una serie de roles mucho más amplia que la que tenían anteriormente y pasa a regular al mercado. Además, el mercado se integra, dejan de estar las bolsas y los mercados regionales o provinciales como lo conocíamos hasta ahora para pasar a ser un mercado, bolsas y mercados argentinos, que es toda una misma organización, una sociedad regulada fuertemente por la Comisión Nacional de Valores y de carácter federal, nacional. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.